Meyer, ubicado en el puesto 62 del ranking de la ATP, fue superior al vallense Pella, 32 y finalista este año en Córdoba, semifinalista en Buenos Aires y campeón en San Pablo, que debutaba directamente en la segunda ronda. Con esta victoria, el historial entre los dos campeones de Copa Davis en 2016 quedó 3 a 3. Yaka, Meyer jugará en la tercera ronda con el griego Stéphano Sitsipas, 10 o el estadounidense McKenzie MC Donald, 60. Más tarde, el porteño Diego S. C. H. Wardsman, 24 del ranking mundial, tuvo un debut fallido ante el estadounidense Rayleigh Opelka, 58, que se impuso en un picante y disputado partido por 6 a 4, 3 a 6 y 6 a 4. El peque, tenía un antecedente favorable sobre el gigante Opelka, mide 2,11 metros, puesto que le ganó en el Masters 1000 de Canadá 2017, también sobre superficie rápida. El otro argentino que sigue adelante en el torneo es el azuleño Federico Delbonis, 83, quien venció sucesivamente al alemán Peter Goyoseif, 87, y al australiano John Millman, 39, y jugará este domingo nada menos que ante el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. Jokovic, 1, 6 veces campeón en Miami, le ganó en el cierre del viernes al australiano Bernard Tomic, 81. El gran favorito del torneo es Jokovic, segundo el alemán Alexander Sverev, 3, y no compite este año el tandilense Juan Martín. Del Potro, 8, semifinalista en 2018, debido a que se resintió de la lesión que padece en la rótula derecha. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.